Tema romántico para todos los desenamorados 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 Y ya que duro me acompaña tu retrato, todos los días suelo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos, yo no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo, enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor esperas, aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor esperas, aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti?